Bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias, los saludan a María Vélez, para mí es un placer acompañarlos a esta hora aquí en Cable Noticias. Los colombianos estamos contando las horas para acercarnos a las urnas, para elegir nuevos senadores, representantes a la Cámara, para participar además en las consultas interpartidistas, para elegir candidato único a la presidencia de la República de tres grupos políticos bastante amplios. Pero nos vamos a concentrar en este programa, en la otra cara de la moneda, en los representantes a la Cámara y en los senadores, es decir, en los nuevos congresistas, porque si bien es cierto hay muchas encuestas para delimitar un poco lo que podría llegar a suceder en las urnas para los candidatos a la presidencia de la República, no sucede lo mismo con los senadores. Pero no les vamos a contar sobre los resultados de una encuesta, sino de un trabajo muy distinto, hecho con minería de datos y a través de inteligencia artificial, que arroja varias proyecciones de cómo podrían quedar las cosas el próximo domingo aquí en Colombia en las urnas. Pues vamos a entrar en materia, vamos a saludar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Marcel Ramírez, él es consultor político y experto en minería de datos. Marcel, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, un saludo cordial para usted, para la mesa de trabajo y para todos los televidentes de su prestigioso programa. Y vamos a invitar también a nuestros televidentes para que participen de esta charla a través del numeral Colombia Vota, arroba cable noticias, arroba la otra cara CN, así nos encuentran en Twitter. Marcel, alguna vez nos contó usted aquí en la otra cara de la moneda qué es esto de la minería de datos y cómo se utiliza la inteligencia artificial antes de darle paso a esos resultados. Quisiéramos que nos hiciera nuevamente un recuento de qué es eso, qué es usar minería de datos y además hacer uso de la inteligencia artificial. Bueno, la minería de datos es recabar en grandes cantidades los datos de todo lo que sucede dentro del Internet y las redes sociales. ¿Qué es todo lo que sucede dentro del Internet? Lo que la gente busca dentro de los buscadores, perdón la redundancia, lo que la gente está interesado, las noticias que lee, hasta cómo compra, en qué páginas ve, toda esa data de todos los colombianos que entran al Internet, uno la va acumulando. Lo mismo sucede con las redes sociales, en donde la gente le gusta comentar sobre política, dónde habla sobre política, cuáles son los grupos, cómo se contactan entre simpatizantes y entre contrarios, cómo polarizan o cómo comparten ideas. En todas esas cosas uno las acumula en una gran base de datos. Toda esta información, todo este comportamiento de las personas las va acumulando, acumulando, acumulando. Luego utilizamos algo que es la tecnología blockchain. Dividimos toda esta información en bloques de información. Las separamos por edades, por geografía, por departamentos, por educación, por todo esto de aquí, y por afinidad política, que es la más importante. Luego de esto, viene un programa que se llama Inteligencia Artificial. ¿Qué es lo que hace esta Inteligencia Artificial? Hace pensar a la computadora y le dice, mediante algoritmos, cómo puedes obtener tú un resultado de una manera muy rápida. ¿Qué es? Tomas todo el comportamiento de las personas durante cierto tiempo, toda la data que has recogido, y la Inteligencia Artificial te va a indicar cómo va a ser el comportamiento de las personas en las urnas, ¿por quién va a votar? El 90%, por no decir el 98% de las personas, votan por emociones, no por convicciones. Eso es una triste realidad. La gente vota por quién le cayó bien, por quién le movió el piso, por quién le brinda un ápice de esperanza, por quién le puede brindar un cambio, por quién le cae simpático. Por cualquier tipo de emociones, la gente vota y toma su decisión en base a las emociones. Esas emociones las transmite en las redes sociales, en donde discute, en donde publica, en donde habla, en donde desahoga o en donde cifra sus esperanzas para decir aquí hay un futuro diferente. Y es ahí donde la Inteligencia Artificial recoge todas esas emociones y dice, bueno, este podría ser el panorama con el cual la gente, en base a sus emociones, puede decidir por quién votar, cuál es su candidato que más le simpatiza o cuál es la corriente ideológica que más le atrae. Esto sería un poco así, en un breve resumen, lo que funciona la minería de datos y la Inteligencia Artificial. Muy bien, Marcel, eso quiere decir que fue lo que ustedes utilizaron para hacer esa proyección de lo que podrá pasar o podría más bien pasar en las urnas el próximo 13 de marzo en nuestras elecciones aquí en Colombia. Fueron datos recogidos entre el 20 de febrero y el 3 de marzo de este año. ¿Cuántas cuentas analizaron de cada una de las redes sociales, Marcel? Bueno, nosotros analizamos un promedio... Mira, hay que partir de algo. Colombia tiene 34 millones de cuentas. 34 millones de cuentas. Esto es un mundo. Esto es casi toda la gente que está lista para votar. 34 millones de cuentas. Nosotros cogimos aproximadamente unas 7 millones de cuentas. 5 millones 300 de Facebook, 1 millón 200 de Twitter, 954 mil de Instagram, 124 mil de TikTok y 9 mil de YouTube. Todas estas cuentas que son... Que es la gente que podríamos decir más participa de temas políticos, de temas conjunturales relacionados con cómo va el país, cómo va la ciudad, de temas de seguridad, de temas... Estos temas donde la gente participa mucho y se vuelve muy polarizante o está opinando a cada instante y a cada rato, ¿no? O revisa noticias referentes a los temas políticos. Estas cuentas nosotros las analizamos y empezamos a ver cuál era su comportamiento, cuál era su afinidad política, con quién sentían ellos apego, con qué candidatos sentían ellos apego, qué es lo que más les gustaba a ellos, cuáles eran las noticias que más se buscaban. Y eso nos lleva a una conclusión de lo que podría ser los resultados del domingo 13 de marzo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Durante todo el tiempo nos hemos quejado todos de que las encuestas han fallado. Y yo quiero decirles algo. ¿Por qué fallan las encuestas? Porque no están tomando en cuenta cómo la gente se comporta en las redes sociales y en el Internet en general. Las encuestas se basan en un comportamiento antiguo. Ellos están utilizando una metodología antigua que es el boca a boca, el preguntarle a las personas cuál es su reacción o cuál es su afinidad. Pero es que hoy en día hay otro mundo que es el Internet, hay otro mundo que es las redes sociales y es ahí a donde la gente se está comportando, está desahogando, está mostrando sus afinidades, está mostrando lo que le gusta y lo que no le gusta ahí. Y es más natural, más espontáneo. Entonces, esa parte no la están analizando las encuestas. Y nosotros hemos querido decir, bueno, si una encuesta analiza 1.500 o a veces 2.000 personas, bueno, nosotros estamos analizando cerca de 7 millones de personas que están durante todo el día manifestándose sobre una cosa o sobre otra cosa. Yo creo que podría llevarnos a una situación un poco más exacta de cómo podría comportarse la ciudadanía el día domingo de la votación. Estamos hablando de 2.000 versus 9 millones. Ojo, yo no estoy diciendo que eso está mal o que... No, yo siempre estoy diciendo que esa metodología debería de unirse al comportamiento de las personas en el Internet. Porque es ahí donde hay 34 millones de personas que se están moviendo y se están comunicando todo el día. Ojo, según el Binti, la gente en Colombia le dedica entre 4 y 6 horas diarias a las redes sociales y al Internet. Eso es mucho, mucho, mucho. Y eso nos permite poder decir que este es un comportamiento real de las personas. Muy bien, Marcel. Entonces, entremos en materia para ver algunos de esos resultados que ustedes, más que ver propias caras o nombres, los han agrupado por partidos políticos o por bloques políticos acá en Colombia. Está el Pacto Histórico, está el Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Alianza Verde, Centro Democrático y el resto de movimientos regionales. Y también consultaron la posibilidad de que la gente termine votando en blanco o haga un voto nulo o termine habiendo ausentismo. Esos tres en un solo parámetro. Hablemos entonces de los resultados para la Cámara de Representantes. ¿Cuánto porcentaje votaría en Colombia con esos votos en blanco, nulos o ausentismo? Bueno, yo creo que ellos van a ser el gran ganador el voto blanco, el voto nulo y el ausentismo. Ahora, aquí me permites explicar algo. ¿Por qué hemos unido a estas tres? Porque para nosotros significa lo mismo, son las mismas reacciones, o apatía o rechazo o un que me importismo hacia los candidatos o hacia la política. Significa lo mismo, el blanco, el nulo o el no ir a votar es lo mismo. O sea, yo no quiero saber nada de la política, no me gustan los candidatos o no quiero saber nada de los candidatos. Significa lo mismo en emociones. Entonces, por eso los hemos unido todos y es alarmante lo que podría ser ese porcentaje de votación, porque el 33% es muy alto y podría ser el gran ganador al final de cuentas. Podría ser el que se lleve la mayor tajada de ese gran pastel que es los resultados electorales. Y yo creo que eso ha sido un producto de ese desengaño que ha tenido la gente con respecto a los políticos. Es que una de las cosas que más decepciona, que más la gente descarga dentro de las redes sociales, es ese tema de que descubren actos de corrupción y no pasa nada. Ese no pasa nada, la gente ya está como que harta y cansada de eso de ahí. Y como dicen por ahí, los políticos le han robado la ilusión y la esperanza a los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que vamos a ver un alto porcentaje de esta reacción que me importismo hacia lo que suceda o hacia lo que pase dentro del ambiente político. porque ya la gente dice bueno, todos son los mismos, todos hacen los mismos. Y lo hemos visto en toda la campaña. O sea, ni siquiera se han habido a veces situaciones descaradas, situaciones que ya tú dices qué horror, ya piensas que has visto todo y algo te sorprende. Y eso va lastimando, lastimando la esperanza y dilución de la gente en un cambio. porque yo creo que es evidente que Colombia quiere un cambio. Y ese cambio yo creo que hay un gran porcentaje de personas que este 33% lo ve tan lejano que ya está muy decepcionado de todo lo que está pasando dentro de dentro de la política colombiana. Pues es verdad. Ese 33% de esta proyección entre votos blancos, nulos o ausentismo es el reflejo de esa apatía, de la desconfianza de las personas que están hartas de la política y lo que han encontrado en ella tradicionalmente corrupción que es el principal castigo que se daría a través de este voto. Marcel, vamos a dejar en suspenso a los televidentes para contarles en minutos qué fue lo que encontraron ya en lo que tiene que ver con los partidos políticos y cómo ganaría cada una de las contiendas. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos, estamos hablando sobre proyecciones electorales para este 13 de marzo a partir de la minería de datos a través de la inteligencia artificial. Ya volve. Gracias por continuar con nosotros en la otra cara de la moneda de cable noticias. Estamos hablando de un pronóstico electoral de lo que podría llegar a suceder el próximo 13 de marzo, este domingo de elecciones aquí en nuestro país. a través de una proyección hecha por medio de un análisis digital de minería de datos que utiliza también a su vez inteligencia artificial. Es decir, ellos están evaluando el comportamiento de miles o millones incluso de usuarios de diferentes cuentas en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, los mismos canales desde YouTube, por ejemplo. pues continuamos en nuestra conversación con Marcel Ramírez y estábamos por contarle a los televidentes cuánto porcentaje sacarían los partidos políticos o los bloques políticos durante estas elecciones del próximo domingo. Comenzamos entonces hablándoles a Marcel del pacto histórico. ¿Cuánto porcentaje sacaría para Cámara de Representantes? Bueno, el porcentaje de Cámara de Representantes del pacto histórico sería de un 25% sería lo que sacaría el pacto histórico. Aquí cabe mencionar algo y que es que el pacto histórico hay que reconocerse. Ha hecho una campaña espectacular en tema digital y en tema de recorrido. Ha cambiado mucho el tema de los colores que he utilizado, los mensajes, la música, ese ir con memes, ese ir con videos de TikTok. Ellos han innovado mucho en el tema digital y eso ha llevado a que arrasen con todo en el tema digital. Ellos han arrasado con todo. Tú ves el logo del pacto histórico y ya no necesitas leer pacto histórico, sino que ves los colores y ya tú sabes que estás hablando del pacto histórico. Muy bien, estamos analizando las proyecciones a través de minería de datos, inteligencia artificial. que hizo esta firma que representa a Marcel Ramírez. Coger 5.340.238 cuentas de Facebook, 1.290.000 cuentas de Twitter y 954.327 cuentas de Instagram, 124.305 cuentas de TikTok, 9.200 canales de YouTube y a través de la inteligencia artificial, incluyen varios datos y a través de diferentes algoritmos logran una proyección de resultados que les permite decir aproximadamente cuánto sería el porcentaje de votaciones que tendrían los diferentes partidos políticos tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Lo que ha llamado la atención de esta proyección en primer lugar se ubican los votos en blanco, los votos nulos o el ausentismo con un 33%, es decir, estaría en primer lugar y así sucede también en la proyección que ellos tienen para Senado. Blancos nulos, ausentismo también de igual manera con un 33%, lo cual refleja la apatía, el rechazo de muchos colombianos en la política. El pacto histórico nos comentaba Marcel, para Cámara de Representantes tendría un 24% y para el Senado tendría un 25%. En Cámara de Representantes le seguiría el nuevo liberalismo con un 10%. Para el Senado quien ocupa el segundo lugar sería Cambio Radical con un 14%. En Cámara de Representantes seguimos en un cuarto lugar con Cambio Radical con un 10%, le sigue la Alianza Verde con un 9%, el Centro Democrático con un 6% y el resto de movimientos regionales tendría un 8%. Esto para Cámara de Representantes. Vamos a puntualizar entonces lo del Senado, los resultados para Senado. Blancos 33%, Pacto Histórico 25%, Cambio Radical 14%, Nuevo Liberalismo 8%, el Centro Democrático tendría un 6%, la Alianza Verde Centro Esperanza 4%, el Movimiento Mira Colombia Justa Libres tendría un 4% y el Liberalismo un 3%, seguido también de los Conservadores 3%. Así las cosas, Marcel, ¿qué destaca usted de esos porcentajes encontrados? Primero, yo creo que hay que destacar el excelente trabajo que tiene el Pacto Histórico. Eso hay que rescatarlo de ese trabajo de mercadeo, de marketing que hicieron con los logos, con los colores del logo del Pacto Histórico. Usted en este momento lograron meter en la cabeza de las personas el logo del Pacto Histórico, lo cual es importante. ¿Por qué es importante? Porque en una papeleta muy grande en donde hay muchas opciones, lograr que la vista llegue directo a un logo, eso es muy importante y eso ellos lo han logrado en este momento. Si tú pasas por un coges un periódico, coges una revista o tomas la pantalla de tu computadora, a ti muy rápidamente te es fácil detectar el logo del Pacto Histórico y eso es importante en una papeleta muy grande y eso ha logrado calar dentro de la mente de las personas y eso está metido en la mente de las personas y eso ha sido a base de un trabajo diario de redes sociales, de calle, de mitines, de estar todos los días en televisión, todos los días en prensa y yo creo que en esa parte se ha movido muy bien y por eso el Pacto Histórico en este momento tiene una gran acogida. En segundo lugar, yo creo que hay una gran sorpresa el nuevo liberalismo. El nuevo liberalismo va a ser una gran sorpresa porque ellos muy astutamente salieron con una lista cerrada pero pusieron en la cabeza de lista a una persona nueva que es Mabel Lara. Ella no viene de la política, es una periodista muy querida, muy estimada, que tiene carisma, que ha hecho un trabajo espectacular y que yo creo que ella va a arrastrar a todo su lista para Senado y para Congreso porque ese carisma que ella tiene va a hacer que ella arrastre mucho, mucho, mucho votos tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado y eso va, yo pienso que el nuevo liberalismo va a ser una gran sorpresa en estas elecciones del día domingo. Su trabajo en redes ha sido espectacular y su trabajo en la calle y su trabajo en el Internet también, eso es muy importante lo que ha hecho y como le digo, hay que destacar algo muy importante, fue muy astuto, muy inteligente poner a una Mabel Lara de cabeza de lista del Senado que ella es lo que la gente en teoría desea, alguien nuevo, alguien sin pasado político y alguien que le brinde a los colombianos una esperanza de un cambio y de una nueva forma de hacer política. En tercer lugar, pues ya vimos que está Cambio Radical que ellos ya tienen su estructura, ellos ya tienen su base, ellos ya tienen como dirían por ahí algunos políticos, ellos ya tienen su maquinaria, ellos ya, ellos a lo largo de toda la historia, el histórico del cambio radical, siempre han estado en ese porcentaje, son la tercera o cuarta fuerza política del país y ellos han estado ahí, en el medio y siempre han querido mantenerse ahí, ¿por qué? porque son la fuerza con la cual tú puedes negociar y hacer una mayoría y a ellos les encanta estar en ese medio en donde pueden o subir o bajar o negociar su voto para lograr mayoría, pero yo creo que hay que resaltar algo aquí, que el gran perdedor va a ser el centro democrático, ese yo creo que va a ser el gran perdedor y que va a salir muy lastimado de toda esta contienda electoral y ha sido primero por sus errores, por sus gravísimos errores que ha cometido entre la elección del candidato presidencial, trajo muchas cosas oscuras, pero como yo le decía a alguien en una conversación, el tema de seguridad ya está desgastado para el centro democrático, el centro democrático viene con el mismo tema de seguridad, de protección, de mano dura, de fuerza, de todo eso, pero es que se están olvidando de algo, que ellos son gobierno ahora y ellos tenían mayoría en el Senado y en el Congreso, entonces tú no puedes venir a decirle a la gente oye, yo te voy a dar seguridad, yo te voy a dar protección, yo te voy a dar paz cuando tú eres gobierno y no lo has hecho, tú has tenido mayoría en la Cámara y en el Senado y no lo has hecho, entonces tú puedes seguir ofreciendo algo que no lo has podido cumplir siendo gobierno y teniendo mayoría en Cámara y Senado y eso lo ha desgastado, lo ha desgastado mucho y ya la gente como que dice oye, ya no quiero más guerra, yo quiero un poco de paz, yo quiero poder salir a trabajar, poder olvidarnos de todo y poder decir, yo puedo salir y caminar tranquilo sin que ya no existan más peleas y más discusiones, yo creo que la gente como que está desesperada por un poco de paz y de tranquilidad y como te digo, yo creo que en esa parte el Centro Democrático va a salir muy, pero muy, muy, muy lastimado por sus propios errores porque yo creo que se equivocaron terriblemente en el tema de elegir al candidato presidencial y su segundo grave error fue elegir a la persona equivocada como cabeza de lista porque no creo, ahí se equivocaron en la cabeza de lista quien es el candidato presidencial y yo creo que estas elecciones le va a pasar una factura muy importante al Centro Democrático. Marcel, les decía además a los televidentes que el candidato más buscado en internet y con más seguidores en redes sociales era Gustavo Petro representa por supuesto pues la fuerza que maneja el pacto histórico incluso los comerciales que él ha sacado es invitando si usted va a votar por mi vote por mi movimiento político y eso también cala mucho en los electores porque finalmente es ese líder que quieren seguir quien les está diciendo cómo votar de una manera sencilla en las elecciones y además pues con una lista cerrada es más fácil sencillamente marcar ese logo que usted menciona. esto pues también vale la pena mencionarlo. Correcto, así es. Eso que usted ha dicho es muy importante porque si usted ve un Google Trends por ejemplo usted hace una consulta en Google Trends y usted se va a dar cuenta cuál es en todos los políticos cuál es la tendencia más importante cuál es el político que es el más buscado en los buscadores en Google en Safari en Yahoo y en Brins cuál es el político más buscado es Gustavo Petro y cuál es el grupo la agrupación o la coalición que es la más buscada o la que es la mayor tendencia dentro de estos buscadores es el pacto histórico y eso es innegable eso eso ¿qué te dice? que hay mucha gente poniendo en el Google en cualquiera de los buscadores el pacto histórico y Gustavo Petro hay mucha gente interesada en leer noticias sobre el pacto histórico y hay mucha gente interesada en leer noticias sobre Gustavo Petro eso te dice que hay una afinidad que hay gente interesada en él que hay gente que quiere saber de ellos y eso evidentemente esa gente que da el primer paso para buscar a alguien en el internet el siguiente paso que va ahí seguido es mi voto por esa persona eso es claro y lo que sucede en redes sociales también es muy importante porque en redes sociales tú ves grupos de seguidores por ejemplo en el Facebook que hay la página hay la página personal tuya pero hay los grupos también entonces estos grupos si tú los revisas los grupos de seguidores de Gustavo Petro son muy numerosos pero muy muy numerosos ya estamos hablando de 200 mil o 300 mil personas dentro de un grupo hablando todo el día sobre lo que sobre las idades del impacto histórico y de Gustavo Petro y eso eso es muy importante yo siempre le he dicho a varios políticos que me consultan que no hay que abandonar el Facebook porque el Facebook es en la red más popular y muchos políticos han abandonado el Facebook y han ido al Twitter y yo les he dicho eso es un grave error porque apenas hay 3 millones de cuentas de Twitter en Colombia versus 20 millones de cuentas que hay de Facebook entonces el Facebook es lo más popular que existe y entonces vas a poder llegar a mucha más gente a través del Facebook por eso no puedes tú dejar el Facebook que es que es más molestoso que la gente insulta más pero eso es las redes sociales y eso es lo que sucede en la sociedad también tú te encuentras con gente que te quiere con gente que no te quiere con gente que te alaba y con gente que te insulta y entonces tú tienes que saber manejar eso de ahí y yo creo que el equipo de Petro pues lo ha sabido manejar muy bien también lo supo manejar el equipo del ingeniero Hernández que también estuvo su despegue en redes sociales pero se estancó y se paró y no empezó a crecer más bien se paralizó y empezó a bajar pero bueno eso es parte de otra historia de los presidenciales hoy estamos en este momento estamos en Congreso y Senado y eso esa fuerza de Gustavo Petro ha hecho que que el pacto histórico pues como decimos vulgarmente la saque del estadio y yo creo que este fin de semana va a sorprender el pacto histórico y va a tomar el control la izquierda progresista del Senado y del Congreso pues Marcel le agradecemos enormemente habernos acompañado Marcel Ramírez consultor político y experto en minería de datos gracias por habernos acompañado en la otra cara de la moneda gracias a usted por la invitación un saludo cordial y nos vemos el domingo para ver que si como sale todo está con diente electoral así es es apenas la primera parte de esta historia también rumbo a palacio después posiblemente primera vuelta después una segunda vuelta bueno estaremos atentos a lo que además arrojen esas proyecciones a través de la minería de datos a ustedes nuestros televidentes gracias por habernos acompañado y por supuesto aprovecho esta invitación para que se unan se conecten aquí con nosotros en cable noticias a una transmisión especial este domingo 13 de marzo en colombia bota los esperamos que estén muy bien e y y y y y